Buenos días, todavía, ¿cierto? ¿Cómo están todos? Muy bien. Qué bien que el himno que acabamos de cantar, ¿cierto? El glorioso intercambio. Gracias. 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 Gracias, salvo doy. Gracias. Sacrificio declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Que Jesús. Como a su hijo, él me decía. Como a su hijo, él me recibió. Y su nombre llevo hoy. ¿Cuántos de nosotros llevamos el nombre de él? ¿Cuántos de nosotros llevamos el nombre de él? Pues cargó mi maldad. Dios cargó mi maldad. Su maldad sobre Jesús. En la cruz. Tu rectitud por la fe y mía es. La rectitud de Jesús. Su perfección. Mía es. De pronto el micrófono es un poquito. Autica. Yo siento el feedback. O qué gran misterio. Tan glorioso en el cambio. Nosotros hacemos. Cambalache. ¿Cierto? Decimos en Colombia. Cambalache. Pero nosotros siempre queremos. Está en la punta buena. ¿Cierto? Del negocio. ¿Cierto? Ah. Pregúntale a Rubén. Arriba. No importa si la otra pobrecita. Desciende en el negocio. El hecho es que nosotros. Queremos estar. En la punta grasa del negocio. Pero Dios. Nos dio a nosotros. Todo lo bueno. Qué glorioso intercambio. En esta mañana abrimos nuestras Biblias. En una poción de la Escritura que siempre me fascina. En Romanos capítulo 5. Versículos 1. Al 11. ¿Quién recuerda el mensaje que prediqué la última vez? La mayordomía de las bendiciones. Y hablamos de perder las bendiciones del Señor. ¿Cierto? Perder la. Lo que Dios nos ofrece. Lo que Dios tiene por nosotros. Y yo pensando en este capítulo. En estos versículos de Romanos capítulo 5. y pensando en la Biblia mía tiene el título de los resultados de la justificación. Y yo quiero pensar en las bendiciones de la justificación. ¿Y cuántas veces perdemos las bendiciones? Esos resultados. Esos resultados. Eso es lo que es nuestro por la justificación que Dios nos ha dado. Eso es lo que hemos cantado ahora de la gloriosa intercambio que tenemos. Lo que Dios nos ha dado en ese. en este cambalache. No es ningún cambalache. Pero para que nosotros podamos entender. Es como uno hacer un negocio de una cantidad de dinero, pero no es dinero. Y va a hacer un negocio de gran cantidad de dinero y van a la cantina y se sienten allá y toman toda la plata ahí. ¿Hemos escuchado personas que han ganado la lotería y han gastado la plata en un momentico en una vida de desperdicio? Muchas personas han hecho, ¿cierto? Y nosotros decimos, oh no, pero yo no lo haría. Pero muchas veces nosotros con la salvación que nosotros tenemos. Nosotros vivimos nuestras vidas. Como un borracho que va a la cantina. Y pierde. Su ganancia de una lotería. No entendiendo lo que tenemos en la mano. La salvación. La justificación. Lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y vamos a mirar en esta mañana. Quiero que leemos esta porción. De las escrituras. Empezando desde. Versículo uno. De. Capítulo cinco. Y voy a hacerlo. Un poquito. Diferente hoy. Porque yo quiero que ustedes. Como. Participen. Yo voy a leer un versículo. Y ustedes van a leer. El otro. Y viceversa. Empezamos desde el versículo uno. Yo voy. A empezar. Justificados. Pues. Por la fe. Tenemos. Paz. Para con Dios. Por medio. De nuestro. Señor. Jesucristo. Amén. No. No es una carrera de caballos. Amén. Lo lean muy lento. Yo. Para que todos puedan leerlo. Bien. Sí. Sí. Entonces. Vamos a empezar de nuevo. Justificados. Pues. Por la fe. Tenemos. Paz. Para con Dios. Por medio. De nuestro. Señor. Jesucristo. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos. En las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no es vergüenza. Porque el amor de Dios. Ha sido derramado. Derramado. En nuestros corazones. Por el Espíritu Santo. Que nos fue dado. Ciertamente apenas morirá alguno por un gusto. Con todo. Pudiera ser que alguno osará morir por el bueno. Gracias. Pues mucho más. Estando ya justificados en su sangre. Por él seremos salvos de la ira. Y no solo esto. Sino que también nos gloriamos. En Dios. Por el Señor. Nuestro Señor. Jesucristo. Por quien hemos recibido ahora. La reconciliación. Bueno mis hermanos. Muchas gracias. Y. Lo hicieron. Lo hicieron. Muy bien. Hermanos. Justificados. Pues. Por la fe. Tenemos. Dos. Dos. Aspectos. O dos. Significados. De la justificación. El. Justificarse. El. Por qué. De sus. Acciones. Seien buenas. O malos. Este es uno. Un significado. Una. Manera de mirar. A la justificación. ¿Cierto? Cuando yo. Me. Justifico. Por una. Acción. ¿Cierto? Cuando yo. Me. Justifico. Por qué. O no. Por qué. Hice. Tal cosa. ¿Cierto? ¿Entendemos? ¿Sí? Yo no hice. Tal cosa. Porque esto. Porque aquello. Yo hice. Tal cosa. Porque esto. Porque aquello. ¿Cierto? La otra. Es establecer. Una persona. Como justo. Por absolución. De culpa. ¿Cierto? Esa es la otra. Significado. Otra. Significado. De justificación. La justificación. Aquí. En Romanos 5. Es este. Es este. Segundo. Significado. No está hablando. De justificarme. De dar una razón. Por qué. O no. Y que hice. Una cosa. Es. Absolver. Una persona. De una culpa. Ese es el significado. Que está hablando. Aquí. En Romanos. Aunque. Todavía. Hay una. Significado. Más. Definición. Más. Amplia. Pero. Ese es. Lo básico. ¿Cierto? Lo más. Sencillo. La diccionaria. El diccionario. Nelson. De la Biblia. Dice. Acto. Sobrano. De Dios. Por el que. Por pura. Gracia. Y a base. De su pacto. Declara. Aceptos. Ante él. A quienes. Creen. En su hijo. Gloriosa. Indicamos. ¿Cierto? Como hemos. Cantado. Y Romanos. Capítulo 4. Versículos 2. Al 5. Nos dice. Porque si Abraham. Fue justificado. Por las obras. Tiene que gloriarse. Pero no para con Dios. Para que. Porque. Que dice la escritura. Creyó Abraham a Dios. Y le fue contado. Por. Justicia. Pero al que obra. No se le cuenta. Al salario. Como gracia. Sino como deuda. Mas. Al que no obra. Sino cree. En aquel que. Justifica. Limpio. Limpio. Su fe. Le es contado. Por. Justicia. Entonces. La persona. Que cree. En el Señor. Su Cristo. Es. Justificado. No. Por obras. Sino por. La fe. En Cristo. Jesús. Entonces. Ese es el significado. De. Justificación. Que tenemos. Aquí. La justificación. Solo viene. De Dios. No es de mí. No es de la persona. No es de nosotros. Viene de Dios. Es por su gracia. No un mérito del que lo está recibiendo. Y es por lo que cree. Por los que creen. En su hijo. Jesucristo. Todo esto encontramos. En lo que sigue. Y apoyado. En el resto. De las escrituras. Eso es lo que la escritura. Nos enseña. Que por la fe. En el Señor. Su Cristo. Somos. Justificados. No por obras. De justicia. Que hubiéramos hecho. Sino por su. Gracias. Por la regeneración. Lo que Dios. Hace. En nosotros. Entonces. Justificados. Pues. Por lo tanto. Si es. Demento. Es una palabra. De la palabra. Aquí. Es una palabra. De afirmación. Él está afirmando. Lo que va a decir. Justificados. Pues. Como. Por la fe. Ya hemos hablado. Por la fe. Por haber creído. De corazón. Por haber. Aceptado. Lo que Dios. Dice. Y sabemos. Que la escritura. Dice. La fe. Viene por él. Oír. Y el oír. Por la. Palabra de Dios. No viene. Porque uno. Un loco. Por allá. Dice. No. Viene por la palabra. De Dios. Cierto. Entonces. Justificados. Pues. Por. La. Fe. Desde. Capítulo 3. De Romanos. Viene. Hablando. De la fe. Que es. En el Señor. Jesucristo. El. El apóstol. Pablo. Viene. Hablando. De la fe. Que es. Necesario. La fe. Él. En los primeros. Capítulos. Los primeros. Capítulos. Empieza. Hablando. De los gentiles. Empieza. Hablando. De los. Judíos. En capítulo 3. Habla. Que. Que no hay. Diferencia. Entre personas. Todos. Están. Iguales. Judíos. Gentiles. Todos. Estamos. Pecadores. Pero. Él. Introduce. El. El. Tema. De la fe. La necesidad. Que. Judíos. Como. Griegos. Como. Gentiles. Necesitamos. La fe. En. Que es. El. Señor. Jesucristo. No. Por. Obras. Como. Dice. En. En. Tito. Pero. Que. Tenemos. Por. La fe. En. Jesús. Y. Eso. Es. Lo. Que. Queremos. Mirar. Hoy. Estas. Bendiciones. Que. Por. La. Justificación. Y. Hay. Diez. De. Ellos. Diez. Bendiciones. Diez. Resultados. De la. De la. La. Justificación. Que. Siguen. En. Estos. Versículos. Tenemos. Dice. Tenemos. Son. Propiedades. Del. Creyente. De la. Persona. Justificada. Por. Tenemos. Yo. Tengo. Mano. Tengo. Cierto. Y. Estas. Cosas. Tenemos. Tenemos. Dice. Tenemos. Por. Fe. Justificados. Por. Tenemos. Y. Yo. Quiero. Que. Que. Nosotros. Podemos. Como. 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 Estás. Seguros. Hermanos. Porque. Esta. Pequeña. Palabra. Dice. Mucho. Tenemos. No. Es. No. Dice. Tendrar. De pronto. Dice. Tenemos. Es. Nuestra. Es. Suya. Si. 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 Ha. Creído. En. El. Señor. Su. Cristo. Como. Señor. Salvador. Si. Usted. Ha. Por. La. Fe. Ha. Confiado. En. Ha. Aceptado. A. Cristo. Como. Su. Señor. Y. Usted. Ya. Los. Tiene. Y. Muchas. Veces. Andamos. No. Creyendo. Lo. Que. Pero. Dice. Que. Dice. Gracias. Mi hermano. Rubén. Nadie. Más. Tiene. Mi esposa. Acá. Dice. Tenemos. 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 A manos. Tenemos. Tenemos. Que. Tenemos. Tenemos. Paz. Vivimos. En un mundo. Que. Habla. De. Paz. Vivimos. En un mundo. Que. Andan. Escribiendo. En. Papeles. Y. Firmándolos. Y. Sellándolos. Y. Ponen. Poniendolos. En archivos. Y. Ahí. Se. Quedan. Nadie. Más. Recuerda. De. Ellos. Solamente. Hablan. Eso. Hacen. Grandes. Fiestas. Y. Y. Traen. Las. Cámaras. Del. Mundo. Ahí. A. A. Tomar. Fotos. Y. 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 Saludan. Y. Abrazan. Y. Hacen. Y. Terminan. Sin paz. Siguen matando. Siguen hablando mal. Siguen. Todas las cosas. Pero dice. Tenemos. Paz. Y. Y. Me. Me. Llamo la atención. Esa palabra. Paz. En el griego. Viene de una raíz. Que significa. Unir. Me. Llamo la atención. De eso. La palabra. Paz. En el griego. Viene de una palabra. Que significa. Unir. La paz. Que el Señor nos da. Nos une. Con quien. Con Dios. Cuando. Estamos. Somos. Justificados. Nos une. Con Dios. Cuando. Fue roto. Rota. La paz. Con Dios. Cuando. Fue rota. La paz. Con Dios. Cuando. Pecó. Adán. Y Eva. En el Edén. Tantos años. Atrás. Fue rota. La comunión. La relación. Con Dios. Pero. En el. Señor. Subcristo. La paz. La. Relación. Se une. La paz. Está. Establecida. De nuevo. En la. Justificación. Justificados. Pues. Por la fe. Paz. Para con. Dios. La paz. Está restaurada. Con la. O por la fe. En Cristo. Que nos. Envió. Quien. Dios. Nos. Envió. Por el. Segundo. Adán. Y que. Versículo. Dos. Y en adelante. Empieza a hablar. Del. Segundo. Adán. El. Señor. Subcristo. Por el. Primero. Adán. Entró. El. Pecado. Pero. Segundo. Adán. La. Reconciliación. El. Perdón. De pecado. La paz. Aquí. La definición. De la paz. Una definición. Que encontré. El. Estado. Tranquilo. Del. Alma. Seguro. De su. Salvación. Me. Gusto. Esta. Definición. El. Estado. Tranquilo. Del alma. Seguro. De su. Salvación. Esa es la paz. Que estamos. Hablando. Es una paz. Segundo. No significa. Que no hay. Nada mal. Que está pasando. A nuestro. Alrededor. Pero tenemos. Una. Una. Estamos. En un estado. Tranquilo. Porque. Nuestras. Almas. Son. Son. Salvos. Seguros. Sin Cristo. Justificados. Tenemos. El perdón. De nuestros. Pecados. No la paz. De este mundo. Sino la paz. En nuestro corazón. Hay un coro. Un cántico. Escrito por Fanny Crosby. Grata certeza. Soy de Jesús. Hecho heredero. De eterna salud. Su sangre. Su sangre. Pudo mi alma. Librar. De pena eterna. Y darme. La paz. Que bellas palabras. ¿Cierto? Y Fanny Crosby. ¿Quién me puede decir de Fanny Crosby? Ciega. 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 Pero seguro de eso. Salvación. Tenemos entrada. Segunda cosa que tenemos. En versículo. Dos. Tenemos entrada por la fe. Que es. A esta gracia. Por la fe. La gracia de Dios. Las riquezas de Dios. A la cuenta de Cristo. Una definición de la gracia. Las riquezas de Dios. A la cuenta. De Cristo. Antes sin fe. Estuvimos. Sin la gracia. De Dios. No tuvimos acceso. A todas las bendiciones de Dios. Teníamos. Algunas de las bendiciones de Dios. Todos los días. Nos levantamos. A la. A la. A la. Sol. A la. A la. A muchas bendiciones de Dios. Pero el inconverso. No tiene. Todas las bendiciones de Dios. Pero nosotros. Tenemos. Todos. Nos bendijo. Con todas. Las bendiciones. Espirituales. En Cristo. Jesús. Nos dice. En Efesios. Capítulo 1. Capítulo 1. Más ahora. Tenemos acceso. A todas las riquezas. De la gracia de Dios. Por medio de Cristo. La multiforme. Gracia de Dios. Dice. En primer. Primer de Pedro. Capítulo 4. Versículo 10. La gracia. Que es suficiente. Para nosotros. En cualquier situación. Dice. El señor. A. A. Pablo. En. En segunda. Segunda. Corintios. Capítulo. Nueve. Doce. Doce. Mi. Mi. Suficiente. Basta. De mi gracia. O suficiente. Es mi gracia. Dice. El señor. A. A. Pablo. Cuando él. Pidió al señor. Quita. De él. Su. Su. Su problema. Que creemos. Que era su vista. Y nos gloriamos. En la esperanza. Nosotros. Como cristianos. Tenemos una esperanza. Como hijos de Dios. Tenemos una esperanza. El mundo vive. Sin esperanza. Ellos no saben. Lo que va a pasar. En el mundo. Ellos. En este momento. Están. Creyendo. Que mañana. Puede ser. El último día. Algunos. Dicen. Ni va a. Durar. 20 años. Que. Que el mundo. Va a acabar. En 20 años. Porque. Porque. La planeta. Va. Va a. A calentarse. Y va. No saben. Lo que va a pasar. Todos. Que comprar. Carros. Eléctricos. Todos. Que. Hacer esto. Todos. Tenemos. Que. Quita. Bolsos. Plásticos. Hermanos. Esa es mentira. Yo le aseguro. Según la Biblia. Tenemos. Por lo menos. Mil. Siete. Años. En la tierra. Tranquilos. Sus nietos. Van a. Leventar. Usted. Tiene. Pueden. Descansar. Tranquilos. Esta noche. Porque. Según la Biblia. Tenemos. Mil. Siete. Años. La tierra. Tiene. Lo que usted. Tiene que. Preocuparse. Por sus hijos. Y sus nietos. Y sus bisnietos. Y los que siguen. Y siguen. Y siguen. Es la salvación. De sus almas. Porque. Ese es el. El peligro. Más grande. Que sus hijos. Van a pasar. Una eternidad. En el infierno. Eso es lo que. La Biblia dice. No que. Van a. A cocinarse. Aquí. En la tierra. Pero. El mundo. Quiere. Que nosotros. Preocuparnos. Por esas. Otras. Cosas. Y perdemos. La. La. Realidad. Que está. En. La tierra. Porque no. Quieren. Confrontar. Que. Que hay. Un Dios. Que es. Verdadero. Ellos. Quieren. Enseñar. Nuestros hijos. Que no hay. Dios. Y que. Ellos. Pueden. Controlar. La tierra. En que vivimos. Pero. Ellos. No pueden. Controlar. La tierra. Pero. Nosotros. Tenemos. Una esperanza. Sabemos. Que el. Señor. Su Cristo. Está. Que Dios. Está. En. Control. De. Todo. Es. Universo. Tito. Capítulo. Dos. Versículo. Once. Dice. Porque la gracia de Dios. Se ha manifestado para salvación. A todos los hombres. Enseñándonos. Que renunciando a la impiedad. Y los deseos mundanos. Vivamos en ese siglo. Sobrio. Justo. Piedosamente. Aguardando la esperanza. Bienaventurado. Bienaventurada. Y la manifestación gloriosa. De nuestro gran Dios. Y Salvador. Jesucristo. Aguardando la esperanza. Bienaventurada. La esperanza. ¿Cómo? Bienaventurada. Capítulo tres. Versículo siete. Dice. Y para que justificados. Por su gracia. Viniésemos a ser herederos. Conforme. A la esperanza. De la vida. Eterna. Hermanos. Nosotros tenemos. La esperanza. De qué. Y qué es la vida eterna. La vida de Dios. Siempre está. En la presencia. De Dios. Hermanos. Este es. La esperanza. Del creyente. Nosotros. Tenemos. Esa esperanza. Usted. Tiene. Esa esperanza. Nosotros. Sabemos. Que este mundo. No es. Nuestro. Nuestro. Hogar. Nosotros. Somos. Peregrinos. Pasando. Por aquí. Ausente del cuerpo. Presente con el Señor. Nosotros no vivimos por acá. Nosotros somos pasajeros. Y un día vamos a pasar de este lugar. A uno mejor. No vamos a pasar de esto a uno peor. Pero el mundo quiere vivir lo mejor acá. Porque no tienen nada más para ya vivir. Entonces quieren vivir lo mejor acá. Para terminar. Viviendo no sé dónde. Porque no tienen ninguna. Ninguna. Esperanza. Para allá. Pero nosotros sí. Tenemos una esperanza. Bendito el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo. Que según su grande misericordia. Nos hizo renacer para una esperanza. ¿Cómo? Viva, hermanos. Es real. Es viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor Jesucristo resucitó de los muertos. No como los que no tienen esperanza. Nos dice en primer texto de los nocentes. Hay los que no tienen nada de esperanza. Pero nosotros tenemos esperanza, hermanos. Y terminan diciendo que nosotros necesitamos. En el capítulo 4 de Tesalonicenses. Nos dice. Alantados los unos a otros con estas palabras. Hermanos, necesitamos alantarnos con estas palabras. Tenemos una esperanza viva. No solo esto. Ahí está. En esa posición me encanta. Porque él sigue diciendo. Él dice. No solo eso. Si esto no fuera suficiente. Pero él dice. Y no solo esto. Viene más. Si no gloriamos en tribulación. ¿Quién se gloria en tribulación? Pero él dice. Gloriamos en tribulación. El creyente tiene algo que es diferente al mundo. Tenemos esperanza. Tenemos un futuro asegurado. Y por ende podemos gloriarnos en las dificultades. Esta vida es el principio. El anticipo. De lo que viene. ¿Cierto? Es el anticipo. Viene más. Viene lo mejor. ¿Buscamos problemas? ¿Para que podamos vivir felices después? No. Yo no. No soy de usted. Pero yo no. Pero tenemos la paz de Dios. La gracia de Dios. Y la esperanza. Pero cuando vienen los problemas. Tenemos. Sabemos que hay un futuro. ¿Cierto? Un futuro seguro. Tribulación tiene un propósito en nuestras vidas. Para producir paciencia. Y paciencia produce más prueba. Pero eso también refuerza. Nuestra. Nuestra esperanza. Ese. Ese. Ese nos. Nos hace. Personas más. Más firmes. En nuestra fe. Nos hace más. Más guapos. En nuestra fe. El amor de Dios. Ha sido derramado. En nuestros corazones. Otra bendición de Dios. Tenemos el amor de Dios. Derramado en nuestros corazones. Derramar nos indica. Abundancia. ¿Cierto? No está algo que está como a medida. No. No habla de algo medida. Es derramado. Es. Es. Es regado. El amor de Dios. Ha sido derramado. En nuestros corazones. Es un hecho. En abundancia. En nuestros corazones. Y por el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. El Señor no nos ha dejado solos. Tenemos el Espíritu Santo. De la promesa. Él nos. Él. Él es nuestro guía. La garantía. De nuestra salvación. Nuestro consuelo. El Espíritu Santo. Mora en nosotros. Dice. En Romanos. Y hay mucho más. Dice. En versículo siete. Hay mucho más. Siga. Aumentando la cosa. Seremos salvos. De la ira. Bueno. Uno puede decir. Pero yo soy salvo ya. ¿Cierto? Podemos decir. Yo pensaba que yo era ya salvo. Pero él dice. Seremos. Salvos. De la ira. Pero no estamos en la ira todavía. ¿Cierto? Está hablando futuro. Pero hablando que no vamos a pasar la ira de Dios. Seremos salvos de la ira. No hay condenación para los que están en Cristo. Nosotros podemos estar seguros. Y esta. En realidad. Esa nos da seguridad. Porque hay los que nos dicen. Que usted. Ah. Perdón hermanito. Es que usted pecó. Entonces. Usted ya no es salvo. ¿Sí? Hay personas que dicen eso a uno. Pero ese versículo nos dice que. Si usted es justificado. ¿Qué? Usted es salvo. ¿Para cuándo? Dice. Usted es. Seremos. Seremos. Salvos. De la ira. ¿Cuándo seremos salvos? ¿Desde cuándo? Desde que estamos justificados. ¿Y cuándo estamos justificados? Cuando creemos por fe. ¿Cierto? Entonces. ¿Cuándo en esto podemos perder esa salvación? ¿Cierto? ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo podemos? Si creemos y estamos justificados. ¿Cuándo podemos? ¿Cuándo podemos perder? no se pierde no se pierde cuando creemos en el Señor Cristo somos justificados y no se pierde la salvación nunca hermanos no hay condenación para los que están en Cristo Jesús hermanos tenemos salvos de la ira tenemos que creer lo que dice la Escritura hermanos hay una cosa es posible que usted nunca creyó en el principio eso sí y yo no estoy Dios para decir que sí o no pero es posible, eso sí es posible pero la persona que ha creído en el Señor Cristo de verdad nunca pierde su salvación la Escritura dice cuando usted es justificado seremos salvos de la ira es lo que dice el versículo hermanos y no vamos a discutir lo que dice la Escritura hemos pasado de muerte a vida nos dice en Juana tenemos la vida eterna fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mire hermanos aquí habla de la reconciliación fuimos reconciliados con Dios la relación fue restaurado de nuevo mire como él habla la restauración por la muerte de Jesús la comunión fue restaurada nosotros quienes fueron fueron alejados de de Dios por el Arán de Arán y Eva por el pecado de Arán y Eva hemos sido hechos cercanos por la fe en Cristo eso es lo que nos dice en Efesios Efesios sí Efesios el el punto nueve seremos salvos por la vida de Cristo otra vez en pasado tiempo pasado pero se está hablando de cuando estamos allá pero no está diciendo que no somos salvos ahora solamente está hablando del fin de nuestra salvación cuando estamos en la presencia del del Señor cuando está completo nuestra salvación seremos salvos por la vida de Cristo el hecho que Cristo vive hoy es la garantía de la vida que tenemos en Cristo Pablo nos dice que en primer corintios quince que sin la resurrección de Cristo nosotros no resucitamos resucitaremos por Cristo pero Cristo recito y por ende nosotros nosotros resucitaremos estamos seguros de eso el hecho que Cristo recito nosotros tenemos la garantía que un día vamos a resucitar pero quienes los que hemos creído en Cristo el último punto nos gloriamos en Dios por el Señor su Cristo quien nos quien hemos recibido o de equipo quien hemos recibido la reconciliación hermanos este ese ese versículo me me puso a como patinar un poquito nos gloriamos en Dios por el Señor su Cristo como es esto una bendición podemos gloriarnos en el Señor es una bendición que podemos gloriarnos porque yo no tengo nada para gloriarme ¿de acuerdo? no es que yo me saco el pecho eso no está hablando eso que yo me saco el pecho es que mírame es que yo me no mire Cristo mírame como tan no no manos eso no es toda la honra la gloria es para él Pablo en Filipenses tenía una herencia un día impresionante si usted lee las credenciales de Pablo hebreo de hebreos tan mejor dicho y termina diciendo todo esto es basura no le valía nada ni pío por el el evangelio de Cristo nosotros la nuestra es menos sin esperanza sin Dios ajenos de la promesa eso es lo que dice de los nosotros los gentiles bueno de pronto hay un judío aquí no sé si alguien aquí tiene un un pinchecito de sangre judío y puede gloriarse un poquito por por tener un un poquito de judío sangre judío en sus venas pero no creo mucho pero pero hermanos yo soy igual gentil como ustedes pero ahora reconciliados y podemos gloriarnos en Dios por el Señor su Cristo que nos reconcilió que bendiciones que tenemos cierto que glorioso intercambio no digo en en una forma de menospreciante pero que cambalache a favor nuestro si para que me entiendan le digo que que machete ya me entienden los de negocios los que ustedes conocen un poquito esta ese término cierto yo quiero que nosotros como como nos entendemos un poquito porque el costo de nuestra redención no fue no fue nada chico fue grande pero Dios nos ha bendecido con bendiciones grandes pero como estamos tratando como estamos como estamos tratando estas bendiciones como estamos manejando las bendiciones que Dios nos ha dado la justificación de nuestras almas y si usted todavía no es justificado por la gracia por la fe por haber creído en el señor su cristo te invito hoy el señor su cristo está esperando esperándote él murió en la cruz por sus pecados para salvarte padre en esta mañana gracias porque tenemos una salvación tan grande padre y los profetas del tiempo pasado ellos indagaron buscando el tiempo y la persona deseando padre conocer de esas cosas pero padre nosotros ahora tenemos el privilegio de conocer y disfrutar de esa salvación tan grande padre necesitamos apreciar esa salvación necesitamos de verdad entender y y permitir que tu espíritu santo nos hace apreciar el la profundidad del amor de cristo para nosotros el costo de esa salvación y padre ayúdanos y guíanos en el nombre del señor su cristo te pedimos amén recordando que por la noche es la reunión de evangelio entonces todos bienvenidos y muchos más señor escuadre que por la noche te pedimos de un des a que por la noche y las se se